¡Quiero ver esas banderas! ¡Qué flammean las banderas! ¡Por supuesto! ¿Dónde está la gente de Zuma? ¡A ver esas banderas arriba, Manuelito! ¡Así es! ¡Todos, todos, todos! ¡Pero vamos a ver quién manda aquí en Sandorquí! ¡Una bulla, mujeres! ¡Aso! ¡Vamos, vamos! ¡No se oyes! ¡Una bulla, mujeres! ¡Oiga, oiga, oiga, Manuelito! ¡Viva Zuma XXI! ¡Viva! ¡Viva Mauricio Raúl! ¡Viva! Hoy estamos muy gustosos de estar en la inauguración de la sede aquí en Sandorquí y aquí con Enrique Jurado. Por favor, un saludo para el Colabri TV, toda la gente que está compartiendo hoy en esta gran inauguración. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes que nos acompañan, pues efectivamente aquí muy contentos, disfrutando de una fiesta de Zuma, una fiesta democrática, en donde buscamos pues que esta casa sea abierta para toda la gente, para todo este proyecto político, porque lo que busca es un Ecuador mucho mejor. Muchísimas gracias. Estamos muy gustosos en el Colabri TV poder compartir con el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, en la gran inauguración de la sede Zuma. Por favor, un saludo para todos los quiteños, para los ecuatorianos y toda la gente que nos está viendo. Un saludo muy cariñoso a todos, qué gusto poder compartir este momento. Muy contentos con la inauguración de esta nueva sede del Movimiento Zuma, en el queridísimo Cantón Rumiñau y nuestros hermanos, nuestros vecinos, con quienes además tenemos múltiples iniciativas en común. Un abrazo cariñoso a todos y seguimos trabajando por un Quito en el que todos podemos vivir mejor. Muchas gracias. Y compartimos con Guillermo Sely aquí en la inauguración de la sede de Zuma. Por favor, un saludo muy grande para toda la gente que nos está viendo, los quiteños, los ecuatorianos, en todo el mundo. Fue un gusto poder estar aquí en San Golquí, aquí en Rumiñaui, pudiendo abrir nuestra sede, la fábrica de sueños de la gente. Y bailando contigo aquí con Máximo Escalera, compartiendo con el alcalde del Quito y con esta gente maravillosa que ha venido a sumarse. Y estamos muy contentos, esta es una noche para celebrar con mucha cabeza fría, con mucho corazón caliente y salir adelante esta tierra maravillosa, la capital mundial del Hornado y con gente maravillosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.